Pues continuamos las aventuras de Leon en este escenario B, aquí con Aida. De verdad, tocadillos, ¿no? Estamos tocados de vida. No me voy a llevar ni a ver, voy a ir al lado duro así, a ver qué pasa. Vale, ¿para dónde bajamos? ¿Dónde está el ascensor? Aquí al fondo, ¿no? Eh, aquí no busqué. Creo que no. Upa, no. No lo quiero ni ver. Vale, y en el otro armario también. Solo uno. Eso resta puntuación para el rango A, no lo uséis nunca. Si lo queréis conseguir el rango A, no lo uséis. Hoy estoy con camiseta de Goku. Muy guapa, me ha regalado hace muchos años, la verdad, pero me gusta mucho este camiseta. ¡Oh! Annette. Annette Birkin. Se escapa ahí atrás de ella. ¡Oh! Le dan el disparo a Leon. ¡Esa mujer! ¡Esa mujer era...! ¡Tengo que hablar con ella! Vale. Vale, pues ha perdido el conocimiento de Leon, ha sido mortal. Cogemos ya el mapa de la alcantarilla. O si Leon no lo tiene. No sé qué pasa, yo creo que lo tendrá, ¿no? Si lo escoges para un personaje. Ya lo tienes para los dos. Ahora lo veremos. Vale, por ahí se va Annette. Vale, vamos a subir. Vamos a las cucarachas. Vamos. Realmente esté quitado esto, el ventilador que lo hace parado. Luego hay que utilizar la manivela y de este lado, aparte. ¿Ves? Lo voy a usar ella. ¡Opa! Dispara bien Annette, ¿eh? Él acaba de disparar esas punterías de mojar que se veis parar, ¿eh? De justo la pistola. No es cualquiera, Annette Birkin. Ada Wong. Yo creo que pocas personas pueden desarmar a otros. Es una atendidora excelente. Revolver Ocelot será hija de él. En la primera investigación usó su nombre de hija, su nombre, su nombre, su nombre. Ada y John, creo que. ¿Cómo te lo sabías? ¿Quién eres? Annette Birkin. Mi esposa es el hombre responsable de la creación del T-virus. William. William Birkin. ¿Qué? John está muerto. Él se convirtió uno de esos zombis. Mis condolences. Y aunque lo he desgraciado, tú me vas a acompañar en breve. No me voy a dejar a nadie tomar G-Virus por aquí. ¿G-Virus? ¿Es capaz de... ¿El potencial es... El collar de Sherry ahí lo lleva puesto? ¿No se da cuenta la madre? Y siempre ese hombre era la culpa. Él lo detectó. ¿Dónde le dices? ¿Dónde le dices eso? Se venía exactamente como el otro que me dieron a Sherry. Ella se cifre. Yo he dejado eso. ¿Dónde le dices? ¿Dónde le dices? ¿Dónde le dices? Más es de vuelta. ¡Bumba! ¡Un fuego! ¡Calló el agua! Coge la pistola ¡El medallón! ¡La muestra del virus! Ahora sí que así ¿Vale? ¿Esto no? El medallón No, esto no lo coge ella ¡Sólo el mapa! Por aquí Vale, vamos a bajar por aquí No sé si es por aquí el camino que debe hacer Si tengo que volver con Leon No, creo que se queda aquí ya Eida Eida ya nos deja Nos abandona Se boteó Y está despertando Es Leon Eida no está Eida se fue Eida se escapa De mi vida Pobre Leon Se le escapa Eida Un amor imposible Eida Wong Vale Vale Vamos a coger los objetillos que hay aquí Yo creo que habrá munición de escopeta Y el disco plateado ¿Vale? El disco dorado está arriba ¡Munición de escopeta! ¡No! Una llave pequeña Curioso Vale Vale No hay munición con Claire Vale ¿Qué tengo con las arañitas? ¡Arañitas peluas! ¡Que menos un veneno! Vale Se ven por esta puerta ¡Arañita pelua! Una arañita pelua Son peligrosas las arañitas peluas Ahí uno es Ahí están Todas peluas Mira esas buenas tías Mira como escupe veneno Somos ya el disco aquí El disco chino No sé si es chino pero filipino tampoco es Mítica canción ¡Ey! No No me habrá envenenado Creo que no ¡Uf! Me he hundido Me he hundido ese toque Me he notado de... Las arañas cabezas son... Pesadas No sé en el momento que envenenan o no No sé cuál es el... El... Mira... Había... Azules Hierbas azules Un depósito de ellas Vale Usamos aquí esto ¿Dónde estará esa llave? Ahora que no me lo pienso O sea, ¿Dónde estará la cerradura para esta mini llave? Vale Voy a buscar por aquí porque no tengo ni idea Igual hay algo aquí que está cerrado Por aquí obviamente no Vale, seguimos Aquí vamos a coger hierbitas A ver, ya nos tomamos una Para ponernos bien Para ponernos bien Hay munición también de escopetilla Perfecto Vale, hierba Ahí está Eh, sigo en precaución todavía Mira, dúo Bueno, da igual Es lo mismo comerse dos que una O sea, un mezclado O sea, un mezclado O sea, pura... Creo que lo mismo al final Bueno, puedo utilizar el mezclado Bueno, aquí utilizamos esto otra vez Para subir la... La... Pasarela esta Un poco de Star Wars parece Ahí está Vale, cogemos también esa munición de escopetilla Vale Vale, munición de escopeta Tinta Por aquí hay algo más No Tinta, no No, gracias Ocupas espacio No te necesito Pobre tinta Hay que dejarla siempre La tinta con cuatro tintas Cinco O sea, no hace falta... Si tenéis a venir al juego Si es la primera vez que jugáis Estalo con calma Probarlo A veces hay que escapar Más que... Más que matar Yo mato demasiado Hay gente que escapa más Yo soy... No soy... No soy muy fugitivo A veces si tengo mis momentos De buenas fugas De evitar zombies Pero si el área ya es muy estrechito Ya no me arriesgo nada Prefiero matarlos De como un pasito estrecho Y me refiero matarlos Y me olvido Vale, aquí está Ada ¿Qué pasa aquí? Está deshecho Pero aquí no se ve Como está la saqueta La herida A ver si se le pone la... También la... Como se dice la venda A ver Vamos a ver Vale, hace un vendaje interior No se ve No se ve Está mejor No mencioné I just found out John's dead What? Never mind Let's just get out of there Es la... El nombre en clave Tengo el G-Virus No podemos ir ya Eso se significa El John is dead Vale Vamos a coger el disquito dorado ¡Ey! Se atasca ahí Disquito dorado Vale Disco del águila Aquí no hay nada El cadáver del trabajador Documento Del jefe Pasamos volando Habla Vale Ahí está Seguimos Vale Por aquí Vamos a utilizar Esto Ahí está Luz verde para pasar Quiero ir antes a comprobar una cosa Es que esa llave pequeñita Me llama la atención que la den ahí No sé dónde estará el sitio Por aquí nada Vale, subimos Puede ser donde esté Claire El ascensor que llegue a Claire Que hay algo Cuidado con las cucarachas Abrazamos Es que no he ido a ver el ascensor Porque va Claire Si está abierto Porque el El escenario de Leon Está abierto Vale Y aparte también puedo dejar Cosas que ya no Que ya lo necesito Vamos a comprobarlo A ver En el caso del escenario B de Claire Había En la sala de guarda de Leon Había Hierbas Así que no Vinimos por ahí No sé que es por aquí Yo no lo sé Ya no sé si me equivoco No, a ver Vinieron por aquí Que la den se fue por aquí Vale Sí que Claire siempre viene por este lado Vamos a confirmarlo Se la puerta con la ganzúa Sí, se la puerta de la ganzúa Vale Y aquí perfecto Que tenemos Munición de pistola Debo empezar Que bien dicen venir Que bien dicen venir Vale Uah, tres yerbas Paquilla vieja También hay tintilla Vale, tres yerbitas Vienen bien Cuantos huecos tengo Dos huecos Vale Una Dos Estas ya las conveo Y tres Vale Madre Perfecto No sé por qué con B Combine las yerbas Me gusta siempre tenerlas Combinadas Bueno, no pasa nada Vale, vamos aquí Azules para abajo Esto para aquí Esto también para aquí ¿Dónde me la voy a llevar? Por si acaso Se aparte del sitio Donde Donde nos tenemos que Tenemos que abrir esta Ah, puede ser aquí Claro, a ver Ah, vale Llavecita pequeña aquí Obviamente Claro Para abrir esta sala Y habrá más munición Aquí Vamos a ver qué hay Un sencillo de escopeta Y del magnum igual Y un zombi también Mira, aquí hay algo Brilla Estaba clarísimo Munición de magnum Buenísimo descubrimiento También el zombi Que ahí lo está Que no se ha enterado De que estamos por aquí Munición de escopeta también Tranquilísimo No se ha enterado todavía ¿Cómo pillado? Vamos a pasar Tranquilos Ahí se mueve ya Se ha enterado No creo que haya más Así que Solo por curiosidad Voy a ir a por esta puerta A ver si hay algo diferente Por aquí es donde cae Sherry El escenario de Claire Ah Tiene que ahí moverse Y por curiosidad A ver si hay algo Con Claire no hay nada Un Leon Lamentablemente Tampoco Perder el tiempo Una duchita hay que ser Leon Hacía falta De que estar limpio Con esas duchas de agua cerda Tampoco creo que sea muy buena O sea Agua de esa we Alcantarilla 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 Zombie Rickon City A eso Capcom A eso Simplemente pues nada Será que no No nos quieren contar Las veces que Que son mordidos Todavía hacen todo perfecto Pensamos que no son mordidos En ninguna ocasión Y punto Así nos quedamos tranquilos Vale Nos llevamos la pistola Porque no creo que no existe más Ya tengo bastantes balas Ahora Para el modo automático Ametralladora Ya Vale Un link que hicimos aquí Por aquí Vale Nos vamos ya Lo bueno de Ada A diferencia de Sherry Es que No tienes que Que ir detrás de él Y te quedas esperando Ni nada Viene contigo Pero Si es tan bien Que las partes que juegas Aquí hay un zombie Bueno Ada aquí sí que Tengo que ser un poco más sola ¿No? Bueno Entrepaseamos En las partes que juegas Con Ada Y hay zombies Aparte Tienes que conseguir La llave verde Por ejemplo Si es ahí más Un poquito Más difícil con Ada No tengo que las zombies La pueden atacar con Sherry ¿No? No sé si Ay no Que por aquí no es ¿Dónde voy? Es el despiste para las arañas Que se confundan Se han vuelto locas ¿Viste? Estaba ahí al lado Del conector este Y se piró Asustada De mi maniobra No entendió nada No estaba en su mecánica Que fuera ahí Se volvió loca Se asustó Ahí viene Se quiere vengar Vale Aquí lo bueno que también Ada nos ayuda a disparar A estos zombies No nos ayuda No tenemos que gastar tanta munición Ella misma le va a disparar Vale Vale No me gusta nada ese ruido Vale No me gusta nada ese ruido Vale Vale Que va a haber zambis ya No Aquí todavía no Tenemos el tren Uy es verdad que hay Aquí peleita en el tren ¿No? Y no me viene preparado nada Vamos a llamarlo al tren Vamos a llamarlo al tren Vamos a llamarlo al tren Hay un mosquito por aquí ahora Bien Fuera amigo Por aquí Un mosquito Me viene un mosquito Vale Vale Pues nos vamos en este tren del terror Espero que no nos asalten Que ese tranquilo Es un trajeto tranquilo No va a ser tranquilo Porque si nos quedamos dentro Que eso quiere decir Que va a haber Va a haber la cosita Yo creo Vamos a ver ¿Te voy a cruzar los dedos? No ¡Ahí está! Esas uñas de diamante Hay que moverse rápido Era ya le disparo creo A ella Vale Ahí está Vamos a ir otra A ver Dónde sale Va a ramachar todo el tren Está disparando Aida Perfecto ¡Cuidado Aida! Ahí está Perfecto Ya se lo carga No hace falta gastar ni una balita Ahí se pone león Que apariencias El tío como que dispara No di ni un tiro No di ni un palo al aire Vale Pues ya está Vale Hay algo aquí por el tren El tren del amor Que solo está Yo creo que el tren Este aparte del tren Solo a la vez con Con Leon Con Claire ya va directamente Vale Vale Aquí vamos a usar el mechero Eh Me voy Para utilizar esta bengala Que va a desvelar algo Ya veréis Que es la de cita O sea que siempre cogemos con Con Claire Que la encontré sin querer Pero resulta que se buscaba Se encontraba así Aunque la puedes coger igual No hace falta hacer eso Pero bueno Así veis El motivo Vale estamos llegando ya a la fábrica Creo que ya estamos por debajo Si solo debajo es de la fábrica Cerrándonos ya al laboratorio Vale Aquí voy a ver zombics Vamos ¿Esto ha sido un disparo o qué? Hey Ahí está vale Ayúdame Ahí está Ok Perfecto Se ha murió Charquito de sangre Viene uno por aquí También cayó Oh Devuelve esta la vida Cambia objetivo Lío Autopuntado a veces es una mierda Esta tía no dispara A la nadie que antes ayudaba No ayuda una mierda Ahí está Ahí está Ahí está Ahora sí No Despachatelos Ahí viene otro Eda Eda no quiere Hay que darle Hay que namearla Ahí está Bueno, han igualado eso Vamos a bajar los dos ahí Bueno, no sé Vale Vamos a coger a ver Que hay aquí Que esto tampoco lo cogí La primera vuelta porque no lo vi Y es la pieza de escopeta Que ahora mismo no la tenemos Pero la vamos a mejorar Nada más cojamos la escopeta No me deja salir de aquí Vale Ahí está No hay ninguno vio Porque ya el Leon no apunta Están todos muertos Vale Recargamos Bueno El auto sí Combinamos Vale Seguimos por esta sala Vale Vale Más zombies aquí Ok, así que nos tiene que ayudar Que hay bastantes Vale, Eda Haz algo Ahí está A ver si caen ya los tres Este todavía, ¿no? No No, es un palo, Eda Dispara Ahí Claro que hay que hacerse también Ahí está Vale Voy de aquí a coger las yerbitas, ¿no? Y eso ahora lo matamos Vale Perfecto No hay balas No hay balas No hay balas Me cayó Ya es que lo voy a dejar así Un tirito más Ahí está Agua Ahora sí Descanse en paz Ya que lo dejamos Ya medio muerto Ya está Todas las balas en él Aparte de ahora aquí Siempre la fábrica Recordad que hay munición de pistola Vamos a salir Vale Creo que hay tinta Hay munición de escopeta Allí también Finalmente llegamos Como había llegado Hay algo de escopeta Vale Aquí tenemos un baúlcito Vamos a coger ya la escopeta Por eso Y esto afuera Y esto también Por aquí Y esto afuera Esto, la llave ahora no la necesitamos Esta escopeta Vale Combinamos la escopeta con la pieza de escopeta Y aquí tenemos esta escopeta personalizada Que la podemos equipar Para que se vea increíble Ahí está Perfecto, pues ahora no vamos a coger la escopeta Vamos a coger otra arma mejor Mejor arma del juego Y le vamos a dejar también la pistolita Aquí, ahora sí Y vida me voy a llevar también Esta, esta Esta Por si acaso Por si acaso, aquí hay cosillas Munición de escopeta De Magrún Que es bienvenida la de Magrún La escopeta La escopeta la vamos a guardar ahora Que nos dice Vale, aquí tiene más sentido Igual esta parte Es que me está cobrando más sentido Esta parte Esta versión de la historia La de Kled Y contada por Kled De la A y B por Leon Porque incluso Eida va hasta allí Hasta el monitor Así tiene más sentido Que es la que busca ella allí No De otra manera Es investigar más No sé Es más Está más guapa la historia De que De que La infecten a A Sherry Ya tengas que Buscar la vacuna Me gusta más esa parte No sé Y aquí la relación Con Eida Es más No sé Es más palpable Y a la vez También Lo que va a pasar Al final Tiene más sentido Que lo haga Eida Que lo haga con Kled Porque le va a tirar A Eida al final Una desconocida Le va a tirar una No tiene sentido Que le tire una Un lanzamisiles Porque sí Tendría más sentido A Leon obviamente Que piense que Ya ha muerto Y ya está Así que bueno Vamos a ver también Cómo es el final Porque igual es diferente Pero Vale aquí vamos a tener Diciendo a nuestro coleguita Como siempre O sea porque Me viene con la magnum Si no hacía falta Vale Por aquí No hay nada ¿No? Si vemos por la Ventanita Veréis que viene El amigo A ver Voy a coger la llave Ahí está Perfecto Y si nos vamos Por la ventanita ¿Qué pasa? Que está ahí Igual Nos llevamos la sorpresa Ya se cargó la cámara El cabrón Vale No sé Siempre nos llevamos A este tío Volvemos Volvemos Vamos a poner la llavecilla Tenemos el mapa Que lo hemos escogido Sí Mapa de la fábrica Vale Vale Vamos a poner la llavecilla Si nos deja Ada Ahí está Perfecto Nos vamos Seguimos Seguimos adelante Vamos a llamar El ascensor Que ya lo he utilizado Kler Esto va con Sherry Así que Vamos Simplemente a llamarlo Vamos a ver Tener combat aquí Vale Ahí se va Vale Vamos a ver Que munición Tenemos aquí Para coger Que es la clave La munición Va a ser de Magnus Seguramente Para eliminar Ese enemigo Y a ver Si también Se queda enganchado Como pasa En el lado De De Kler Que también se quedara enganchado Que se quedara enganchado Ahí está el bicho ¡Uy! ¡Buah! Ahí hiere a A Aida Si la hiere Si la puede estar infectada Como en el G-Virus Como se infecta así Bueno Me quedaste inconsciente ¿Qué tenemos aquí? Ah, como Obviamente No lo ponemos Muchísimas balas Festival de Magnum Vámonos Vale Venga Nos vamos ¿Cómo está Magnum? Voy a acabar Con lo que sea La puertita De seguridad Es una trampa En realidad Esto Preparar Umbrella Preparar Todo este escenario A propósito Vale Y aquí viene El Gigantón Vamos a meter Unos zambombados De así Algunas Enriperas Está Magnum A ver A ver Cómo se Entretiene Saltando Voy a recargar Y aprovechar Vamos a quedar Un ñaco Vamos a saltarme Otra vez Esquivamos Ah Falle Tiro Creo Vale Vamos a hacer El ñaco Salta Recargamos Vale Vamos a hacer Que salte Por aquí Perfecto Creo que se va Ya Estoy Una bala Se va a tirar Por ahí Ya Como se suicida Vale Nos vemos Adentro Con herida Vencido Fácilmente Siempre me llevo Vida Además Por lo que pueda pasar No por otra cosa Por ser precavido Porque a veces Se puede pillar La cosa Pero bueno Ya lo tengo controlado Cuando estemos Todos bichos Ya Vale Y se queda Aquí atorado Vale Sobrecalentamiento Eida Está Jodida Me despierto Aquí Eida Hey Take it easy We're inside Umbrella Secret lab I'll go find Something to treat That wound So just rest here In the meantime But I'll only slow you down With these injuries Go Save yourself Is it just me Or does everybody Always ignore What I said I told you It's my job To look after you But It would be in danger If you stay with me I know I've only known you For a short period of time I really enjoy Being with you I I know I'm not capable Of caring about anyone But I don't want to lose you We're leaving this place Together Wait here I'll be right back Vale Pues Dejamos a Esta chica Vale No hay nada más por aquí Vamos Vamos a ver qué pasó con esto Vamos por aquí Yo con la mano Un touch Creo que voy Solo que hay un baúle Me puedo cambiar de arma Vale Por aquí Tenemos que pasar Eso es igual que con colegio Exactamente igual No tenemos For esta alcantarilla Los Solid Snake Vale Que cuando terminemos Ya nos ponemos Cuando terminemos Este Resident Evil Nos ponemos ya Al revés Por Metal Gear Solid No quería dejarlo Sin terminar El Resident Evil Tampoco no quería No jugar En su día En su cumpleaños Metal Gear Solid Vale El ascensor Era justamente baja Marapata Vale Si tiene más sentido Que se escape Igual Por aquí Que hay por el otro lado El ascensor Que está apagado Vale Vale Pues allá vamos Vale Esto del baúl No lo necesitamos ahora Vamos a mover La cajita Para más tarde Cogemos esta hierba verde Y nos vamos a borrar Todas las hierbas verdes Porque ya no necesitamos Nada Ya Las guardapuntas Está azul Y me voy a coger Ya me voy a cambiar De armas Otra es la pistola Y porque no La escopeta Siete balas Ahora aparte Y la pistola No he cogido Solo la munición Y la pistola Ahí está Equipo esto Combino esto Con esto Treinta balas Perfecto Y nos llevamos La escopetilla Con siete balas Por lo que pueda pasar Por aquí Por estos lares Vale Activamos esto Interruptor Sí Vale Aquí detrás Hay una hierba verde Si no me equivoco Hierba verde Hierba roja Perdón Si no me equivoco Hay una notita No No hay hierba roja Creo que munición De escopeta Por lo que veo Vale A ver Sí Munición de escopeta Con clera Y Lo que decía Una hierba roja Si no me equivoco Bueno Es bienvenida A la munición De escopeta Vale No se puede llevar Más munición No Siete Pero está bien Está siete balas La voy a llevar Ahora por si acaso Hay liquercillos Si quieren estrenarla O liquercillos Será que Con clera Había liquercillos Por aquí El liquercillo Ya lo escucho Siempre hay por la zona Vamos con cuidado No molestarlos Ahí lo está Sabeando Hay uno ahí Hay otro aquí Vamos a ponerlo en funcionamiento Debe irlo de primera Y ahora lo tenemos Y el otro Vamos a saltar No lo veo por encima Ahí lo está Vamos a ir poco a poco Entonces si no le hemos activado El ascensor Vamos a ir más lejos 211 Son ciegos Los liquers Y si no nos tocamos Todo va bien Bueno corremos Salta Ahí está Me voy Los tonelos Quedan su sitio Ahora si Venía a pillar El liquercillo Uno me hizo ahí Una bosquilla Pero no No es suficiente Recargamos Con pistolilla Volvemos Si Bien Vale Yo mover el bloque Es más tarde Para tener la sala Acceso a esa sala Vale El ascensor está activo Y ahora si Vamos a llegar Al laboratorio Y aquí A nuestro Próximo Punto De guardado Ya hemos terminado Esta fase De las alcantarillas Como yo la llamo Ese combate Contra un jefe Inclusive Muy guapa Esta parte Es corta La verdad Y ahora llega La parte final Laboratorio Mirad Aquí había Kikitos Aquí hay uno Aquí hay dos Este no vuelve A levantarse Este tampoco Creo Es de los tragos Aquí Que están dando munición A tope También No sé cuántos quedan Queda aquí uno Esto yo creo que ya Con la escopeta Igual A ver Ven aquí Un vasco ¡Buah! Lo se sace Ya no solo la cabeza Sino ya Medio cuerpo Entero Vale Hemos limpiado La zona Vale Vamos a ver Si está aquí Ada Pero imagino Que habrá escapado Como lo hizo Sherry Vamos a verlo Lo ha confirmado Porque también Seguramente Diga algo Hay vídeo A ver si lo vemos Vale Ahí está Se ha dejado tirado Amigo Eira Eira se quiere escapar Eidita Kwon Vale Ahí está Nos vamos Vale Vamos a guardar Aquí ¿Cómo se está cerrado? Llave maestra Wow No puedo entrar Por aquí Ahora sí que me han jodido El guardado Entonces El laboratorio Lo voy a tener que hacer Allí La otra sala Así que esto es curioso La llave maestra Necesito ahí Vale Pues nos hacemos el guardado En la sala de la Sonsor He perdido tiempo aquí Pero bueno Por lo menos está limpia Esa zona ya Esto sí que cambia Esto es diferente Tenemos acceso A esa sala de primeras Vale Tenemos ahí un baúl Y un Y un Un rollo de guardado Debajo Así que no nos queda Otra guardada Aquí Lo cercano Que tenemos Ahora mismo Así que no tenemos Allí de maestra Vale Voy a coger la tinta Esto ya lo dejo aquí ¿Dónde está la tinta? Aquí Perfecto Vale Sí Pulsamos el interruptor Y guardamos aquí Este es el sitio para guardar Vamos a obligar a coger esta tinta Vale Guardamos Perfecto Vale Y vamos a guardar aquí Leon B 0-3 Sala De Bombeo Vale Perfecto Gracias 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 Gracias